Para donar es más grande que tenés, así decide qué se siente, que tenés más a tu papá. Que juro que aunque pasen los años, ya nos vamos a olvidar. Que no me va de Dios, que no me va de Dios, que no me va de Dios, que está llorando de caer hasta vos. A ver si no vas a ver, la copa no va a traer, para donar es más grande que tenés, así decide qué se siente, que tenés más a tu papá. Que juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. Que no me va de Dios, 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 que no me va de Dios. Que no me va de Dios, que no me va de Dios, que no me va de Dios, que tenés más a tu papá. Que juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. Que no me va de Dios, 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 que no me va ¡Suscríbete!